La banda la encabeza el recluso José Miguel Rodríguez Almonte, alias Job, quien está condenado a 30 años de prisión por ser el principal sicario y narcotraficante José David Figueroa Agosto. La orientación criminal está integrada por al menos 19 personas y sus operaciones serán dirigidas en las calles por el hechizo Hanlet Gabriel Guzmán, ultimando a tiros por la policía durante el fin de semana. El modo operandi de estos delincuentes, como lo vieron en el caso del doctor, es despojar de forma violenta, intimidando a la víctima, despojarlo del vehículo y ponerlo en la forma trasera. Si la víctima no hace resistencia, entonces luego de cometer varios atracos, lo dejan. Según el jefe de la policía, el móvil del crimen al periodista fue el robo de su vehículo. En el caso del periodista Olivo, hemos podido determinar que, mientras iba en el interior del vehículo, le dieron un disparo en la rodilla. Luego de ese disparo en la rodilla, entonces le dan un disparo en el abdomen. Ya que el vehículo, él hizo resistencia, el vehículo está ensangrentado, lo dejan abandonado. Hasta ahora, nueve de los integrantes de la banda han sido aperezados, mientras que otros seis permanecen prófugos de la justicia, entre ellos a Radames Lorenzo, a Adias Antón, quien de acuerdo a la policía habría realizado los disparos que acabaron con la vida de Blasolivo. A los detenidos se les incautó unos 19 vehículos supuestamente robados, así como armas largas, pistolas y pertrechos militares.